Recientemente Ucrania lanzó una serie de ataques en Zaporilla y Donex que muestran su desesperación por conseguir algún tipo de éxito en su ofensiva. Sin embargo, sus ataques han culminado con resultados catastróficos para sus fuerzas, lo que señala claramente que Zelensky está dispuesto a ir hasta el final, arriesgarlo todo, con tal de presentar algún logro tangible a los medios de comunicación antes de que concluya su ofensiva. Pero antes de continuar, muchos de nuestros videos son limitados en alcance, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de nuestros análisis. Además, si deseas apoyarnos, puedes hacerlo con un supertanks, siendo miembro del canal o a través de Patreon, así puedes mantener este proyecto en marcha. No siendo más, comencemos. El pasado 27 de septiembre, las fuerzas ucranianas acumularon una importante cantidad de tanques y vehículos blindados que se desplazaron por la saliente de Robotin con dirección a Verbove, eje que ha ganado relevancia debido a los grandes esfuerzos por parte de los ucranianos para ampliarse la saliente y evitar un posible acerco ruso. La columna blindada avanzaba por la carretera que conecta ambas ciudades cuando fueron detectadas por drones rusos, lo que provocó una inmediata respuesta de la artillería rusa, la cual rápidamente se encargó de bombardear la columna intensamente. Los propios rusos revelaron un video en que se muestra el resultado de ese ataque, donde se puede observar varios vehículos destruidos o volcados. Se desconoce el número real de vehículos que conformaban la columna, pero las bajas oscilan entre 24 a 28 unidades perdidas con un número aún no definido de tropas. Se pueden observar Bradleys, Strikers, T-72 y T-64 alcanzados por la arteria rusa. No se sabe con exactitud a qué división pertenecían, pero de momento se sabe que en un tramo de 5 kilómetros, los ucranianos tuvieron importantes pérdidas materiales. Pese a esto, el frente no ha tenido cambios sustanciales desde hace más de una semana, especialmente en Verbove. Aunque hace aproximadamente 6 días, los ucranianos consiguieron conquistar unos cuantos metros de las proximidades de la ciudad, pero desde entonces se han visto obstaculizados por la respuesta rusa, que consiste en un intenso bombardeo con artillería a las posiciones ucranianas, así como pequeñas operaciones de asalto que buscan hostigarlos e infligir pérdidas para reducir su potencial en caso de que deciden lanzarse en una operación mayor para tomar la ciudad. Así que la presencia de esta columna blindada y motorizada era un indicativo de que los ucranianos planeaban lanzar un ataque considerable contra Verbove, al entrarse finalmente en sus calles y tratar de recuperarla. Es en este punto en que se barajean dos teorías del por qué destinar un tanto material. La primera teoría nos dice que los ucranianos iban por un todo o nada, apoyándose de los tanques y vehículos blindados, esperaban utilizarlos como punta de lanza para tratar de superar las posiciones rusas de la ciudad, romperlas y avanzar mucho más allá de este eje. La recuperación de Verbove sería un efecto secundario de la operación, que habría buscado la ruptura de la línea rusa para darle un impulso a la contraofensiva y así tratar de acercarlos más a su objetivo inicial, que es ir por Melitopol, o abrir una brecha que los conduzca a su premio de consolación, que es Tokmak. La segunda teoría dice que los ucranianos apoyarían una columna blindada para expandir la saliente de Robotin, esperando a que se repitiera una retirada ordenada por parte de los rusos, como lo han hecho en varias ocasiones cuando lanzaban ataques de una magnitud considerable. Lo que evitaría una batalla urbana extensa y agotadora, puesto que los rusos cederían terreno y se replegarían a otra posición, dandoles así la oportunidad de recuperar Verbove y reducir la capacidad rusa de crear un cerco que los embolse en el futuro. Sea cual sea la razón de por qué destinaron un aproximado de 30 vehículos al frente de Verbove, éste se vio mermada con la respuesta rusa que habría acabado con la mayoría o incluso todas las unidades que conformaban la columna. Si bien fue una pérdida considerable, los ucranianos no parecen estar dispuestos a ceder tan fácilmente, ya que mientras la columna era arrasada por la artillería, en Maratomatka, al norte de Robotin, se detectó la presencia de la primera brigada de tanques del primer batallón. Su presencia tan próxima al frente sugiere que los ucranianos estarían planeando un segundo asalto blindado contra las posiciones rusas, aunque no se sabe con exactitud sobre qué dirección. En Robotin, los rusos han publicado una serie de videos que muestran vehículos blindados como Bratils y Strikers que tratan de movilizarse hacia el frente. Algunos otros muestran esos mismos vehículos concentrándose en las afueras de la villa, lo que también es un indicativo de que los ucranianos piensan ejercer mayor presión sobre el eje de Robotin para romper las líneas defensivas rusas y adentrarse en profundidad enemiga para llegar a Tokmak. Dado que se está acumulando material en Robotin y se han realizado intentos de ejecutar un ataque blindado en Bervove, resulta complicado determinar hacia qué dirección podría desplazarse la brigada de tanques, ya que ambos ejes son viables para Ucrania. Anteriormente mencionamos que esta situación representaba una ventaja desde una perspectiva ofensiva, omitiendo ciertas dificultades a las que Ucrania se enfrenta. Al estar en posición de ataque, los ucranianos tienen la libertad de elegir su próximo objetivo, lo que en su momento denominamos como florecer. No obstante, si consideramos las dificultades a las que Ucrania se enfrenta, parece que los rusos están canalizando a las fuerzas ucranianas por rutas predecibles y altamente visibles para los defensores, donde campos minados y fuego de artillería previamente mapeado pueden devastar a las columnas ucranianas. Pero los ucranianos no solo han tratado de romper las líneas rusas con vehículos en Zaporilla. En Donex, para ser más específicos sobre el eje de Abdrivka, lanzaron un ataque blindado que intentaba superar la vía férrea que separaba sus posiciones de las rusas. Como era de esperarse, el ataque fracasó, pero aún no hay un número determinado de unidades utilizadas y destruidas. Sin embargo, un video ruso nos muestra cómo algunos tanques ucranianos trataban de superar la vía para atacar las posiciones. Pero una vez más, estos fueron detectados antes de que se acercaran. La artillería actuó y consiguió suprimir su avance. Mientras los tanques avanzaban, los ucranianos consiguieron detectar una serie de posiciones rusas más al sur del ataque inicial, donde se teoriza había una posición de artillería ligera, la cual trataron de suprimir o al menos debilitar con drones. Si bien hay muestras del ataque, parece que no fue tan significativo como para comprometer la posición. En este eje, no hay señales de que los ucranianos puedan volver a intentar un asalto así, ya que no se han detectado movimientos ni presenciado la concentración de unidades que pueden indicar que un nuevo ataque blindado o motorizado se pueda dar pronto. Como sabemos, desde hace casi seis meses, Ucrania está en la supuesta tarea de acercar Bakhmut, pero, por el momento, no se ha materializado. En general, los ucranianos están tratando de conseguir algún éxito para mostrar al público occidental. Tan solo para Verbove, desde que Zelensky comenzó su gira para visitar la Casa Blanca y, más recientemente, la Cámara de los Comunes en Canadá, el sector se ha congelado. Las fuerzas ucranianas no han registrado eventos importantes desde que tomaron Robotin hace casi un mes, para lo cual necesitaron reservas. Ahora, en la zona no hay más que enfrentamientos casuales contra tropas de asalto, pero han modificado el frente ni conseguido hacerse con nuevas posiciones que les ayuden a hacer retroceder a los rusos. Sin embargo, debido a que Zelensky está próximo a regresar a Ucrania, y si bien ha conseguido ayuda por parte de ambos países, no ha sido suficiente como para seguir manteniendo la operación por un tiempo considerable o para destinar a una fuerza futura que pueda romper las líneas rusas. Así que se podría esperar que un ataque blindado existo en Verbove, o, si el panorama cambia, para las posiciones rusas frente a Andrivka, todo para que pudieran ser utilizadas para demostrar a sus patrocinadores que se están acercando a sus objetivos. En el caso de Verbove, como se mencionó, sería acercarlos tanto a Tocmac como a Malitopol, y en Andrivka, hacia el cerco de Bakhmut, que se ha vuelto una suerte de objetivos primarios sin mucho valor militar, pero sí de enorme importancia política gracias a la valía que Zelensky le dio durante toda la batalla por la ciudad, llamándola Ciudad Fortaleza, llegando ahora el momento de estar obsesionado con ella. Si uno de estos ataques culminaba en una victoria ucraniana, Zelensky le podría haber utilizado como recurso de último momento para conseguir un poco más de apoyo por parte de Estados Unidos y Canadá, cosa que no se consiguió de forma masiva gracias a las respuestas rusas. Aunado a ello, los rusos han estado llevando a cabo una campaña de búsqueda y destrucción contra almacenes ucranianos para debilitarlos aún más en su esfuerzo en el frente. Los últimos ataques registrados provienen de la ciudad de Kiselypka, donde los rusos han publicado una serie de videos donde se muestran ataques con misiles que impactan contra almacenes de munición. En la mañana del día 27, se publicó el último ataque que muestra la detonación de otro almacén. El segundo evento se desató en Kherson, donde los rusos lanzaron un ataque utilizando bombas FAP-500. Y un video muestra como al menos dos de estos artefactos alcanzan un almacén ucraniano desatando una enorme explosión. La zona que fue atacada corresponde al área industrial de la ciudad, la cual está siendo ocupada por los ucranianos como un intento de fuerte o reducto, donde guardan material y concentran parte de sus fuerzas para la defensa del río Níper. Como es habitual, fue reforzada para poder repelir un ataque ruso, pero no está completamente defendida contra ataques aéreos, ante la falta de defensas antiaéreas. Es por ello que el bombardeo tuvo éxito y consiguió alcanzar un nuevo almacén de municiones. En Ucrania, una vez más, drones kamikaze están volando en masa. Ya se han registrado llegar hacia el aeródromo de Kulbaquino en Nikolaev. Ahora están volando sobre Kriboi-Rok, ciudad en Ucrania, probablemente también sobre aeródromos e infraestructura relacionada. Además, algunos drones se dirigen al sur de la región de Odessa e incluso a Vinitsia. Otros están atacando constantemente el norte de Ucrania. Según ciertos informes, las fuerzas rusas están desplegando más de 50 drones kamikaze Gran 1 y 2 cada día. Los oficiales militares ucranianos, intencionadamente, están minimizando las cifras de ataques diarios de drones, con el objetivo de evitar sembrar el pánico y la desmoralización en la sociedad. Esta minimización se debe a que los rusos poseen un considerable arsenal de estos pájaros, con la capacidad de lanzar cerca de 1.500 unidades de gerán en Ucrania mensualmente. El daño que están provocando en el retaguardia a las fuerzas armadas de Ucrania es significativo, y aún hemos visto el alcance total de su capacidad destructiva. Según predicciones, podríamos ver un incremento en los ataques, llegando a 100 a 200 pájaros diariamente, ya que se tiene conocimiento de que los rusos están ampliando su producción. Y los misiles no se quedan atrás, pues la región de Donex ha sido sometida a toda clase de incursiones con misiles. No hace mucho, un misil Skander logró impactar contra una base ucraniana ocasionando graves años. Otra base a varios kilómetros más y hacia el noroeste, la base temporal de la 35ª Brigada de Infantería de Marina, fue destruida después de que drones consiguieran dar con ella. Una ola de misiles Skander logró destruir la base. Esta campaña de bombardeos ha tenido ciertos éxitos a la hora de destruir estos depósitos y concentraciones de material ucraniano. Pero los mismos ucranianos también han diseñado su propia campaña para destruir cuanto material hay en Crimea. Sin embargo, poco ha afectado a la logística rusa. Si bien la premisa ucraniana para atacar la península es la de cortar los suministros rusos o al menos afectarla, los rusos no dependen exclusivamente de Crimea para abastecerse vía terrestre. Sí, es un punto cercano al frente, pero la red logística rusa va más allá de la propia península. Y al menos para el frente de Donex, sus suministros llegan tanto del este como parte del norte. Por lo que estos ataques apuntan más hacia la obtención de victorias mediáticas que verdaderamente militares.